Hola. Sin rodeos y al grano. No estoy muy seguro, pero creo que muchos no sabéis cómo instalar los addons. Y vais a otras páginas menos eficientes a descargar vuestros addons. Como hacía yo antes. Dichas páginas no van a tener todos los addons que hay en este AM Workshop, y para descargar addons de Barry's Mod en este AM requiere cuenta de este AM y Barry's Mod comprado, así que les enseñaré a instalar addons de Barry's Mod fácil y gratis. Todos los links están en la descripción. Entran a este AM Workshop, buscan el addon que quieran descargar y copian el enlace, en este caso elegí a Mr. Bean. Van a la página descargadora de addons y pegan el link, dan el download y cuando termine, el archivo .mao.gm, lo descomprimen con el 7-sip. Ya descomprimido entáis a la carpeta creada y arrastáis el archivo obtenido a el GW-Torn. Y ya. Ya tenéis el addon listo para copiarse al garrismo. Si te sirvió házmelo saber en los comentarios. Y si quieren más videos, o cosas así, solo díganmelo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.